Música Vamos con Sara Escudero, presentadora del nuevo programa de tema Sígueme el rollo. Cuéntanos Sara, ¿de qué va el programa? ¿Qué podremos ver en Sígueme el rollo? Mucho humor, mucho humor, mucho humor. ¿He dicho mucho humor? Pues mucho humor y mucha verdad. O sea, es una versión, una modificación de lo que sería una broma oculta, una cámara oculta tradicional porque hay otros elementos y vas a ver frescura, salud mental, libertad y mucha verdad. O sea, es maravilloso, la verdad. Y entonces, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo va a estar redistribuido? Lo que es... Cuéntanos un poco el programa, ¿qué van a poder ver? Aparte de reírse, ¿qué...? Aparte de reírse, no les va a quedar tiempo para hacer otra cosa que no sea reírse, pero en los 25 minutos más o menos que durará, vas a ver dos bromas, donde hasta el propio gancho se lleva su sorpresa porque no sabe a lo que va. Entonces, la víctima porque le sufre al gancho y el gancho no sufre a nosotros por aquí. Entonces, es todo, de verdad, es todo como surge. Si se escapa un taco, se ha escapado y intentamos que poco, pero bueno, esas cosas pasan y realmente es la evolución en cinco niveles que tienen que ir superando. Si se plantan en el cuarto, se llevan ya algo de dinero, si llegan al quinto, se llevan el tope y si se hubieran plantado alguno de los tres, pues nada. Entonces, eso también les motiva un poco, pero te aseguro que no lo acaban haciendo por el dinero. Pero ya es un juego, los tres primeros escalones, más payasos en el buen sentido de la palabra, más irreales, más chorras, vamos a decirlo así, y luego ya pega un cambio a que la broma sea de haz que se lo crean, ¿no? De vamos a buscar algo más de sentimiento, más de confesión, de cambio de vida, de cosas así. Esa es la línea general, es que contarte cositas es detalle. En los vídeos se ve ya alguna imagen y sí, hay cosas muy divertidas y otras que son tan blancas que de puro blancas que son maravillosas, o sea, simplemente un gesto y entras en bucle de risa. De verdad, es estupendo. Luego estarás acompañada de varios rostros conocidos, ¿nos puedes contar algunos y de qué manera participan en el programa contigo? Pues están entregados. O sea, yo, digamos, a mí me gusta decir que soy la conductora, no la presentadora, porque es un programa, o sea, sin el gancho no hay programa, sin los chicos del restaurante, sin mis cuatro chicos no hay programa, entonces no hay jerarquía. Pero el invitado en este caso tiene que jugar conmigo mucho, porque tiene que ayudarme a darle las órdenes y los vais a ver, que al principio están como, hace esto, y luego empiezan, no, no, hace esto, otro. Y subí, 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 y alguno, no sé si luego lo editan o no, pero yo le tengo que decir, calla un poco, calla, que le estás atorando. Es que me ha parecido una plasta, ¿he dicho maravilloso? Pues es maravilloso. O sea, síganme el rollo, es maravilloso. Entonces, bueno, el premio final es de 500, ¿no? Y si se plantasen en la cuarta prueba, ¿cuánto? Dos cincuenta. ¿Y si se plantan antes? Pues no, esto es un brinco para llegar al cuarto. Eso es, tienen que arriesgarse bien. Tienen que arriesgar un poquito, sí. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros y que, por favor, todo el mundo, a sintonizar, ten, todo el País Vasco, todos, ten, 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 ponedoslo en el 10 y así ya no me fallo. ¿Veis? ¿Lo habéis hecho? Estáis tardando, ¿qué haces? Deja de ver esto, sintoniza. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Gracias!